Oh, acá. Ya lo encontré, que le va a ver. Ya creo que lo encontré. Se me cae la cámara, boludo. Estoy transpirando mal. ¡Halto! ¡Woo! ¡Ese piola, eh! ¡Ojo del piojo! ¡Ojo del piojo! ¡Chisto Ignacio! ¡Eso es el alcohol! O sea, todo eso es el alcohol. Si yo no hubiese tomado tanto alcohol, no estaría tan venoso, amigo. Estoy muy venoso. Y me hacía un sarpullido, miren, en todo el cuerpo, boludo. Eso es por la cama de Brian, por los gatos. Tengo un sarpullido en todo el cuerpo.